¿Qué es el Banco Central? Subo la tasa de interés. Cuando él hace eso en un país con credibilidad, donde como decís vos, hay una integralidad, ¿no? Donde el gobierno dice, mira, esto es lo que nosotros llamamos un plan integral, monetario. Es simplemente decir, mire muchachos, vamos a gastar más o menos lo que tenemos. Estas son mis metas, ¿no? Estas son mis metas. Reorbeno el gasto. Bueno, entonces vos haces eso y decís yo, por decir algo, la inflación la vamos a tener en menos de 10 puntos. Entonces, la gente ya se acomoda a eso, si sos creíble. Si sos creíble. Si no sos creíble, le piden al presidente del Banco Central 30% en pesos para darle los pesos. Entonces, vos tener esa contracción monetaria con una tasa de interés del 30%, bueno, se te cae el crédito, se te cae la inversión. La economía hace tres meses que viene cayendo. O sea, vamos a tener un mes de recesión fuerte en la primera mitad del año. No te digo la segunda porque hay que ver cómo se va acomodando y cómo sigue respondiendo el gobierno. Es todo muy maleable, pero va mal. Vamos a un primer semestre muy malo en términos de actividad económica. Pero es porque tenés un llanero solitario que está tratando de atender al problema más importante que tiene la economía, que es la inflación, pero que está solo. El licenso.com. Periodismo de investigación. Por amor a la patria.